¿Quién es de pinche robot? ¿Cómo se llama? ¡Bastión! ¡Vamos, Guille! Necesitas ingresos, que tienes un trato y así todos... ¿Todos qué? ¿Todos ganamos? Sí, arquero, pero tú te pasas de loco, güey. ¡Vámonos! ¡Bastión! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Los misiles, güey! ¡Cuidado! Hay que tener mucho cuidado con este cabrón, ¿eh? ¡Mira, sí, les digo, güey! Hay que tener mucho cuidado con este pedazo de... ...robot metalizado. ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Y me paraliza, güey. Ese es el pedo, güey, la paralización. ¡Y da long! Tiene el long shot igual como si hubiese... ...el este robot, ¿cómo se llama? El Newton, ¿eh? El long shot. Y creo que también lo tiene igual que tiene... ...que lo tiene Heindal. Daño por salpicadura, ¿eh? Ojo con esto. Bravo, le mete el long shot y sí me va a hacer daño. ¡Mira! ¡Mira! ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Hincha titán! ¡Mira cómo se regocija entre todo ese desmadre! ¡Mira nada más! ¡Hincha titán! Así para que recupere el daño gris que están ahí viendo 293.141 Ya subió a 357. ¿Vieron? ¡Mira nada más! ¡Oh no! ¡Mira nada más! ¡No mames estos robots! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Nos vemos! ¡Mira nada más! Ahorita voy a sacar el titán Vamos, vamos, vamos Estratégicamente, vamos, estratégicamente Aperro, aperro Aperro Bajó un chingo de vida este cabrón Aperro Aquí quédate, güey, mejor Rau, anda, puto Ahí está Le bajamos un chingo de vida, gente Yo creo que aquí me voy a quedar Sí, 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 en este punto Activamos el lazo Y me lo voy a chingar Ahí está Ojo Adiós Rau, ahí está Otro chingadazo más A detener unos 100 millones de daño De vida, algo así Venga, eh, cuidado Cuidado, cuidado Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Bastión está Bastión está nuestra merced, gente Ahí está Perfecto Vale, estamos Anda, puto Ahí está Ya se está bajando La vida No seas cabrón Se teletransportó No le convino, güey Ah, no seas Pendejo What the fuck Venga, venga Bastión Venga, Bastión Venga 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 lande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin cayó Bastion, gente! ¡Al fin cayó Bastion! ¡Venga, venga, venga! ¡Estoy paralizado! ¡Estoy paralizado! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Al fin matamos a Bastion, güey! ¡Más de 100 millones de daño! ¡Tenía muchísima vida ese cabrón robot! ¡El titán! Tenemos un minuto todavía Vamos a eliminar la mayor cantidad posible de estos Robots que andan aquí estorbando, molestando ¿Cómo molestan estos robots con las armas Zenith? Y siguen apareciendo, ¿eh? Siguen apareciendo Cada vez más Yo creo que esto es interminable Hasta que se acabe el tiempo Yo creo que sí Interminable Ahí lo tenemos ¡Buenísima! Bien ¡Qué buena Ejecución! Le metimos ahí ¡Uf! ¡Buenísima, gente! Matamos a Bastion Una cantidad masiva de daño El aso está dando Un buen resultado Para poder eliminar Miren Más de 103 millones 909 mil 680 Puntos de daño 45 eliminaciones Ahí están las estadísticas del combate Con el Kraken Indra Que hicimos Con el Ophion Este Hicimos 10 millones Con el Ophion Con el Kraken 90 millones Con el 8 coches Hicimos 3 millones ¿Vale? Así que este Ahí lo tienen Espero de verdad Les haya gustado Este pequeño video Demostrativo De cómo matamos al Kraken Digo al Kraken Cómo matamos al Bastion En esta cuenta De Vegetta Sun Nos vemos, gente Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!